Usted está viendo este programa por cortesía de Pinturas Flavuco, viviendo en armonía Vamos a alterar el programa de votaciones Entonces cada vez que voten por la muñeca El voto será para ti ¡Qué belleza de plan hermano! ¡Yonita, cárate, ¿dónde estás? Cuando los tropiezos son, la caída puede ser fatal ¡Y a expropiarse a la fiesta! ¿Qué es lo que tiene tan delicado y tan secreto esas computadoras Que nosotros no podemos ver? Encontramos una pista muy certera Libres como el viento Miércoles 9 de la noche Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo, nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! ¡Gracias!